y la pregunta que muchos me siguen haciendo ahora que estoy aquí en phoenix arizona es frank cómo puedo subir las vistas de mi canal se están cayendo las vistas y la otra es cómo hago para subirlas porque no pasan de 100 o 200 y entonces este vídeo es para ti y entonces porque puedo darles consejos porque llevo 13 años haciendo redes sociales no soy nuevo en el juego por ejemplo este canal ahorita habrá menos de una semana le subimos 19 mil vistas hasta él dice verdad 19 mil vistas más de lo usual de hecho youtube me acaba de mandar un mensaje donde están sorprendidos porque como le hice para subir 485 por ciento el canal en tan sólo dos semanas y es que es bien importante que pongas atención si quieres que tu canal también suba y así que aquí puedes hacer ahora una lista de lo que te voy a recomendar para que tú puedas subir tu canal exponencialmente recomendación número uno que el contenido sea nativo o sea que la gente se adapte a la red social donde tú estás hay diferentes redes sociales por edades pero hay unas muy jóvenes y otras ya más maduras así que el contenido de cada red social tiene que adaptarse a esa red social uno los vídeos tienen que ser educativos si tienes que enseñarle a la gente cómo hacer dinero o cómo ahorrarse dinero por ejemplo los ramos del automóvil tú puedes iniciar un canal donde el 6 a las personas a ganarte 500 a mil dólares verá comprando y vendiendo coches usados por decirlo que tiene que puedes enseñar a la gente cómo pueden hacer mil dólares a la semana poniéndoles el tintín o quizás sacando golpecitos o quizás limpiándolos por dentro y por fuera ese tipo de vídeos la gente quiere verlos quiere saber cómo ahorrarse dinero o cómo hacer dinero la segunda que tienes que hacer es también vídeos controversiales si por aquí tengo un vídeo 2 donde dijo unas cosas y la gente empezó a comentar y unos estaban a favor y otros en contra de hecho aquí en lo que es ticto tengo un vídeo verdad donde salgo a defender una señora que este no quería vender sus empanadas y la defendí y entonces nosotros se me echaron encima y en ese golpecito pero como 500 nuevos seguidores me siguieron en mi canal acuérdate lo controversial el drama siempre pega en redes sociales y el tercero y uno de los más importantes que me ha ayudado mucho mi canal en este ticto es hacer vídeos chistosos si tengo un vídeo de los acentos chilangos que tiene más de 60 mil vistas y sigue sube y sube y sube la gente sigue viniendo a verlo de hecho ya lo subí a youtube ya este ya acabó ya pasó de las 6 mil vistas ahí apenas pero son vídeos que la gente quiere ver evita vídeos aburridos vídeos que la gente no quiere ver vídeos muy largos decíamos vídeos muy aburridos que hablan de un tema muy tonto que la gente no le interesa para nada es bien importante entonces que tomes en cuenta estas consideraciones cuando estás subiendo contenido la otra es que si tú vendes un producto o un servicio tienes una empresa tienes una fábrica estás vendiendo algo decíamos tienes que recordar que tienes que usar todo el poder de la publicidad y es aquí donde muchos youtubers muchas personas que hacen publicidad en redes sociales están verdes porque nunca estudiaron publicidad tu servidor lleva años ver estudiando publicidad más de 15 años estudiando las mentes más grandes del copyright muchos no saben qué es el copyright y es un tipo de publicidad atractiva que atrae la gente y que hace que la gente compre entonces lo que te voy a recomendar es que cada dos vídeos verdad informativos graciosos controvenciales el siguiente ya sea que hable es de ti y que le digas a la gente verá como el arqui famoso del peinadito así como mis primos a ese arquivo era siempre está enseñando está diciendo pero uno de sus vídeos dice soy arquitecto me dedico a esto estoy en la zona tal verá éste ya tienen su sitio en internet y todo entonces si estás comprando vendiendo un producto perdón vendiendo un producto entonces lo que tienes que hacer es ya decirles definitivamente la gente mire tienen este vídeo soplado tan bonito que ya les enseñé a hacer pues para que el formato andar tratando de inventar cómpremelo a mí yo se lo mando hasta su casa y aquí es donde el 95% de las personas están pues verdes verdes porque nunca saben lo que es importante como el título el subtítulo el contenido los hashtags y también todo lo que viene en el perfil verdad que es un espacio muy bueno donde tú puedes usar la inteligencia artificial para poder crear anuncios perfectos que hagan que la gente compre ahorita la inteligencia artificial es capaz de hacer cosas que ni te imaginas así que la última es que si no tienes tiempo para estar invirtiéndolo en lo que es estar aprendiendo redes sociales y estar al día pues tienes la opción de aprender y perder mucho tiempo la otra es contratar a alguien novato y que nada más pierde el tiempo y que no sepa hacer nada y la tercera es que estoy aquí ahora en la zona de phoenix si quieres que te dé asesoría en redes sociales si quieres que sea tu manager de redes sociales tu project manager por un tiempo que le enseña a tu gente cómo crecer tu negocio exponencialmente mándame un dm así que es bien importante amigos y amigas que en este 20 24 donde la economía se esté yendo al caño que tu canal sigue creciendo que tu publicidad sigue hasta arriba y ya déjalo de hacer tú mismo si ya tienes un negocio ya te está dando dinero pues ya deja que otros te ayuden así que tu amigo frank medina está dando asesoría aquí en la zona de phoenix pero también lo puede hacer en línea así que síguenos suscríbete para más secretos de marketing